Gracias a Dios, pudimos salir con una victoria, aunque en los primeros minutos atacamos y comenzamos dando 3-0, y en el primer tiempo salimos dando 3-0, y hasta que salió la marcadora en el segundo tiempo. Bueno, Jordan, su incorporación al plantel le ha permitido justamente tener mayor potencia en el ataque. Sí, gracias a Dios, llegué a este equipo para sumar y para ser goleador y subir este equipo a la vez. Un poquito recuérdenos su historia deportiva, ¿de dónde proviene? Yo vengo de Guaya, vengo jugando del club Magnife, y vine acá a sumar porque me vieron jugar, pero antes, mucho menos, yo soy seleccionado al Ecuador, y ahí me vieron también, y me enteraron para acá para ir a sumar y hacer goleador acá en este equipo y a subirlo. ¿Quién fue el nexo? ¿Quién le dio la vinculación para que usted se acerque al Club de la Unión? El profesor Pucho Cherre, él me vio en un partido amistoso que hicimos con el técnico, bueno, y les mostré mis condiciones, que yo tengo mis condiciones, y me pudo vincular en el equipo de la Unión. Yo estoy encargado ahorita de lo que es la barra del Club Deportivo de la Unión, entonces voy a tratar de hacer todo lo posible para que venga más gente, a llamar más gente, para apoyar al equipo. En sí, está representando al Cantón Pujilí, y ahora más que nunca va a representar a la provincia de Cotopaxi, entonces creo que los cotopaxienses debemos meter esas ganas de ir a apoyar al equipo donde sea. Al diaonline.com Es un equipo que ha venido a demostrar que sí puede Cotopaxi también jugar fútbol también. El entrenador ha manifestado que los partidos del Sonal se jugarán en Pujilí y eso va a ser un reducto donde deberán respaldarle constantemente al equipo. Así es, eso de respaldarle siempre, siempre vamos a respaldarle. Usted como ve, desde el más pequeñito hasta el más grande vamos a respaldarle hasta cuando diga el equipo ya que nos retiremos, creo que eso no va pasando, pero igual vamos a respaldarle siempre, siempre, siempre. ¿Qué decirle a la gente que se sume, que sean parte más del equipo de la Unión? Lo que les pido a toda la provincia de Cotopaxi, que nos sumemos a alentar a los dos equipos en sí, al equipo de la Unión y igual al equipo Alianza Cotopaxi, que los dos van a representar Cotopaxi, o sea, les pido de favor a toda la provincia de Cotopaxi, que apoyemos a nuestros equipos y que la gente de afuera vea que sí hay apoyo para Cotopaxi y también para los equipos de Cotopaxi.